Patricio Lante Si yo sabía que tú, oh oh, me daba cuenta pa' mí, oh oh, pa' que te di un beso, y por qué busqué un poco pa' que eso Si tú sabía que yo, oh oh, me daba cuenta pa' ti, oh oh, por qué respondiste el beso, por qué me permitiste más que eso La que queremos, yeah, 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 pero no podemos, no, 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 la que queremos, yeah, 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 pero no debemos No, 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 yeah, qué pasó, cómo fue, no, 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 yeah, qué vamos a hacer, a quién doy yo Sé que me pasa, estoy solo en la casa, después que te fuiste me puse a pensar y de verdad que esto no se me pasa Quiero ver otra vez, sé que tú a mí también, como hace usted, vete, acá pa' te Con esa forma en que miras, con esa forma en que besas, cualquiera se equivoca, cualquiera se tropieza Con esa forma en que miras, con esa forma en que besas, con tu malicia, con tu belleza Con esa forma en que miras, con esa forma en que besas, tú y yo lo esperábamos, fue una sorpresa Con esa forma en que miras, con esa forma en que besas, yo me fui de loco y tú de traviesa Y ahora, que va con ti, que va con ti Un, dos, tres, ¡Zumba! 1, 2, 3 Ya que queremos, pero no podemos Ya que queremos, pero no debemos No, 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 yeah ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? No, 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 yeah ¿Qué vamos a hacer? De dentro y otra vez Desde que nos vimos, nos flechamos, nos quisimos, nos besamos Y ahora yo no sé qué vamos a hacer, yo solo sé qué Quiero otra vez, sé que estoy aquí también Como así usted, vete, escápate Con esa forma en que miras, con esa forma en que besas Cualquiera se equivoca, cualquiera se tropieza Con esa forma en que miras, con esa forma en que besas Con tu malicia, con tu belleza Con esa forma en que miras, con esa forma en que besas Y tú y yo lo esperábamos, con una sorpresa Con esa forma en que miras, con esa forma en que besas Yo que me pasé loco y tú, tú detrás de esa Un, dos, tres, subo Un, dos, tres, subo Zumba Un, dos, tres, subo